Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. México cuenta con la información estadística de la producción agrícola, ganadera y forestal del país desde 1930, año en que se realizó por primera vez un censo de este sector. El más reciente censo agropecuario lo realizamos en el año 2007, hace 15 años. ¿Por qué es importante el sector agropecuario y forestal? ¿Por qué es a partir de este sector que nos alimentamos los 126 millones de personas que habitamos el país? También, importante mencionar que uno de cada cinco hogares dependen económicamente de manera directa e indirecta de este sector. Otro factor también importante a resaltar es que la mitad de la población rural se encuentra en situación de pobreza y requiere programas de apoyo. Hoy, queremos informarles que el pasado 19 de septiembre iniciamos la captación de información del Censo Agropecuario 2022. Un programa estadístico que sirve para contar y entender lo que sucede en el campo. Invitamos a las y los productores, agrícolas, ganaderos y forestales, a recibir la visita del personal del INEGI y responder el cuestionario. Responde por tus tierras, por tu ganado, por el campo. Tus respuestas son valiosas y confidenciales y su uso será solo para fines estadísticos. Con el Censo Agropecuario 2022, actualizaremos y enriqueceremos la información del campo mexicano. Contar lo que es importante para ti, es importante para México. Del 19 de septiembre al 30 de noviembre, en todo el estado de Aguascalientes, reciban al personal del INEGI. El Centro Agropecuario 2022, actualizaremos la información del Centro Agropecuario 2022.